Cuántos momentos bonitos que día a día me das Cuánta alegría y razón de vivir Tú y yo, nuestro amor, nada más Inagotables reservas de amor De ternura, de sueño y de paz Tanta pasión no se puede esconder Tú y yo, nuestro amor, nada más Y cuántas veces me descubro admirando Ciertos detalles que conozco de los dos No existe nada en el mundo Mejor que tu amor No existe nada en el mundo Y cuántas veces me descubro admirando Ciertos detalles que conozco de los dos No existe nada en el mundo Mejor que tu amor Sinceramente ya no encuentro más palabras que decir Porque este amor es tan total Tan más allá es tan mayor No existe nada en el mundo Mejor que tu amor No existe nada en el mundo Mejor que tu amor No existe nada en el mundo No existe nada en el mundo No existe nada en el mundo No existe nada en el mundo